¡Suscríbete al canal! Acá obviamente estoy en El Salvador y todas las cosas están en español, así que haré una traducción de las cosas en español a inglés, solo a modo de demostración, para acceder, accedes a la cámara, tienes que estar seguro que estás en modo automático y clicas el icono este de Bixby, acá están los diferentes modos de Bixby, este es el de imágenes, que básicamente te reconoce que está viendo y te hace una búsqueda de un match de diferentes sugerencias en internet sobre lo que ven, y este de texto es el que les quiero demostrar, acá arriba te dice apunte la cámara hacia el texto que desea traducir y tiene un input automático, es decir que él detecta automáticamente que idioma es y en este caso lo voy a traducir a inglés, entonces, tengo este rótulo acá, dice riesgo eléctrico y solo personal autorizado, veamos que sucede cuando le apuntamos a Bixby, ahí lo está haciendo, ahí está, staff only authorized, dice solo personal autorizado, y acá arriba como pueden ver es riesgo eléctrico, y ahí lo traduce, ahí está, con el G6 estoy dando riesgo eléctrico y nos lo traduce a risk electric, bueno en este caso voy a hacer la misma demostración, solo que vamos a pasar de español a inglés, voy a poner acá, seleccionar el idioma, le voy a dar español, y vamos a apuntar a Bixby a esta cosa que dice fire, tendría que traducirlo, excelente, o sea en tiempo real, miren, dice fire, y que te está diciendo fuego, dice pushing, pull down, y acá te dice empujar, y derribar, pero bueno, una excelente, una excelente feature que tiene el Galaxy S9 y S9 Plus, es otra muestra de cómo las tecnologías cada vez están avanzando hacia volverse bastante más funcionales, y a ayudarnos a nuestra experiencia sensorial como humano, entonces acá estamos viendo el flagship de Samsung con esta muy buena cualidad que le incluyen ya a su cámara, bueno, sin más, muchas gracias por estar pendiente del canal y nos vemos en un futuro video. Gracias. 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 Gracias.